Bueno, sobre todo este día visitamos algunas de las zonas que durante las últimas semanas se han mantenido en alerta y también a la espera de la ayuda del gobierno. Y es que hace 20 días exactos se dio una fuerte inundación en algunos sectores como Acerí y también en el sector de Areneros, de San Juan de Dios de Desamparados, donde incluso el presidente hizo un recorrido bastante largo durante varias horas en el sector y prometió ayuda. ¿Qué pasó? Vamos a la siguiente información. Hace 20 días el presidente Rodrigo Chávez y su comitiva visitó a estas familias. Y al pueblo de San Juan de Dios de Desamparados, a los que hoy van a dormir secos, tengan solidaridad, piensen en esta gente, si tiene un amigo aquí, lléveselo para la casa. Tras varias semanas, este es el panorama. La soledad de los vecinos, de los areneros, de Desamparados, refleja la realidad que les aqueja. Mira, después, como dice usted, de 20 días, ahí están. Usted ve este testigo fiel de que los vecinos estamos ahí saliendo adelante en reparaciones, todavía hay cosas que votar. Lo más reciente es una solicitud de un dirigente, un señor Lisandro, que ha estado pendiente de este barrio y de otros afectados en la zona. Él ha sugerido reunirnos y hacer un buen informe, ¿verdad? Redactar cosas bien en concreto. Unos cuantos recibieron ayudas, otros no, mientras el río sigue tranquilo, dando tiempo para que las familias se levanten. La mayoría de promesas se quedaron en pausa, y esas familias viviendo una pesadilla todos los días. Sabemos, y ahí salió la vicealcaldesa hablando de que no hay fondos, ¿verdad?, en la municipalidad. Entonces nosotros queremos no dormirnos en los laureles, y sí, redactar un informe para todos los entes. En este barrio la municipalidad aún no comunica lo que va a realizar con los muros. Si el río vuelve a subir, no hay nada que lo detenga. Estamos mal porque las ayudas de Limas se han tardado mucho, pues nosotros necesitamos que vengan porque a mis hijos, a mí me dieron, pero a mis hijos, que son los más afectados, si tienen chiquitos y todo, no les han depositado ni hay plaza, dicen que ya no hay presupuesto. Durante las últimas tormentas se han visto afectadas unas 700 familias, la mayoría del sur de San José. Se quedaron esperando mientras viven con un vecino que posiblemente no les dé mucho tiempo más.